La Nave de Intermediae Desde el año 2017 trabajamos en Intermediae una línea temática que cruza ámbitos de la crianza, la ciudad y la infancia. La Nave de Intermediae ha funcionado como un espacio de bienvenida, un espacio a la escucha de lo que diferentes comunidades de uso venían reclamando o pedían o proponían. Desde 2016, una gran cantidad de público es un público familiar intergeneracional. Por eso nos ponemos a trabajar más sobre este ámbito y desarrollamos un proceso muy rico, participativo, invitando a diferentes agentes. El proceso al final toma un nombre, La Madroñera, y acaban diseñando una especie de decálogo para dar claves sobre las necesidades y los deseos del público familiar infantil para esta nave en Matadero. Enlazamos con una edición especial de Los Madriles Infancia y hacemos un mapeo muy específico sobre iniciativas vinculadas a la infancia y a la crianza en la ciudad y empezamos a descubrir una serie de usos y de personas que quedan excluidas, digamos que sobreviven en la ciudad. El siguiente paso es que nos ponemos a trabajar directamente en el programa Modelos para una ciudad donde caben los niños y las niñas y que es un programa en el que invitamos a diferentes artistas a que diseñen espacios o contextos para el juego con una duración de unos meses que nos permite también testear qué va pasando. ¿Qué animal es este? Yo pensé al principio un cocodrilo serpiente pero después de darme el paseo vi más claro que era una serpiente. La idea fue de hacer un playground creado juntos con usuarios que son niños, así que quería escuchar las ideas de niños para que puedan tener divertido con cosas que se imaginan por sí mismos. Imaginarnos un programa orgánico y diverso en el que cada artista propusiera cosas complementarias. De manera que los siguientes artistas invitados fue el estudio de arquitectura Aberrant Architecture con un playground en horizontal en el que cabían más de 200 niños jugando al mismo tiempo y que invitaba al juego libre, absolutamente libre. Cuando llegan a la gente, van a encontrar un espacio público público con muchas formas de interpretar, interactuar con, descubrir. Esa es deliberadamente loosa, es deliberadamente abierta, es deliberadamente más como un plataforma o un escenario. Es un playground, pero también un espacio público para todos. Hemos creado esos espacios donde la gente puede mezclar, amar y rastrear juntos. Tenemos tantos espacios en la ciudad diseñados desde un punto de vista rational. Los niños son parte de la ciudad y hay espacios para ellos para crecer en su imaginación. Teatro Sin Fin tiene que ver con un espacio que está medio caballo entre la instalación y la ensoñación. Se crea como una especie de escenografía infinita que se multiplica por estas curvas y reflejos. Los materiales son deformables, también jugando con la idea de lo táctil en la infancia y de poder modificar como tu percepción dentro de este mundo que se ha creado temporalmente, que es una ensoñación. Todo esto sin perder lo lúdico y además formando parte de una serie de acciones y de propuestas que vamos a seguir desarrollando, que nos permitan ir acumulando un conocimiento sobre este ámbito que es la crianza, la ciudad y qué reflejo puede tener esto en un espacio como la nave experimental y de acogida de Matadero, que es la nave de Intermediae. La nave de Intermediae